Esta semana en CDRAS conocemos el proyecto Facendo 4.0 de Stellantis Vigo y también todo lo bueno que tiene que ofrecernos el nuevo Mercedes Benzitán presentado oficialmente en Hamburgo. Nuestros expertos ruedan para todos vosotros con la carrocería familiar del nuevo Golf 8. Nos referimos a la versión Varian que testamos en el acabado deportivo R. En competición os ofrecemos las mejores imágenes del Rally San Fruilán y del extremo de Mesejo. ¡Arrancamos!